100% mis raíces americanas han sido Y eso me dijo mi padre, me lo enseñó desde niño Navidad hoy por mi patria, americano he nacido El mundo entero conocen, su historia y sus tradiciones Aquí se realizan sueños, se cultivan grandes hombres Se convierten en guerreros, para defender sus colores Que viva América entera, gritemos con emoción Que viva América hermanos, orgulloso de ella estoy Porque como americano, moriré bajo su sol Mis papeles no arreglado, ni raíces de latino Cuido lo que me enseñaron, en contra del terrorismo Las costumbres son sagradas, con respeto se los digo América el continente, por el lado que lo vean Si alguien quiere hacerle daño, salimos en su defensa Pelear contra el invasor, rodeando nuestra bandera Viva América señores, grito de triunfo será Y el hombre con letras de oro, escrito en la historia está Soy latinoamericano, mexicano de verdad Y el hombre con letras de oro, lo vean Y el hombre con letras de oro, lo vean